Una tragedia ha conmocionado a la ciudad de Taxco, en México. El pasado 27 de marzo, la pequeña Camila Gómez Ortega, de 8 años, desapareció luego de que su vecina Ana Rosa Aguilar Díaz le invitara a nadar en su piscina. La niña salió rumbo al domicilio de la mujer. Sin embargo, unas horas más tarde, al momento de ir a buscarla, Aguilar Díaz dio a conocer que Camila nunca llegó a su casa. Momentos después, presuntos secuestradores contactaron a la familia de la menor para exigir 250 mil pesos por su liberación. Cámaras de videovigilancia de un negocio cercano captaron al infante entrando al domicilio, donde había sido invitada a jugar. Además, las imágenes mostraron a Ana Aguilar y a un hombre saliendo del lugar cargando un bote de ropa sucia y una bolsa negra, las cuales metieron a la cajuela de un taxi. El 28 de marzo, el cuerpo de Camila fue encontrado en la carretera de Taxco, Cuernavaca. Los habitantes de Taxco exigían justicia y, ante la demora de acción de la Fiscalía General de Justicia, decidieron tomar justicia por sus propias manos. Las redes sociales se llenaron videos que mostraban cómo decenas de personas linchaban a Ana Aguilar Díaz, principal sospechosa del asesinato. Una hora después, se reportó que había fallecido producto de la golpiza. Gracias. 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 Gracias.